Hola muchachos, aquí Kax, creador de contenido para el juego Sensei Awakening. Les traigo una nueva edición de las Tech Orientales, esta vez enfocado en el análisis del meta chino del último mes, el mes de septiembre. Vamos a hablar del impacto que ha tenido Doko Divino en el meta, Shura Sapuri y la renacida de Saori, además de todos estos personajes que se siguen utilizando bastante en el meta y las nuevas combinaciones que estoy observando. Antes de empezar les invito a suscribirse al canal si no están suscritos, a encender la campana de notificaciones para que no se pierdan vídeos tanto de las Tech Orientales como del PVP chino y próximamente de la nueva unidad que va a ser anunciada seguramente esta semana, la vamos a probar en vivo aquí en YouTube por el servidor de pruebas, así que no se pierdan ese directo. Además pueden seguirme en la plataforma morada y en Instagram, van a ver los enlaces en la descripción de mis vídeos, estén pendientes de la pestaña comunidad del canal que siempre estoy colocando información importante allí y si quieren apoyar un poco más al canal pueden hacerse miembros que estoy ofreciendo allí contenido exclusivo que está bien bueno. Bueno muchachos, vamos a empezar en materia. Antes de mostrarles las alineaciones y las combinaciones que estoy viendo en este meta de septiembre de acá la versión china, les quiero recordar que esta información está basada en mi observación del PVP y en el uso de algunas de estas unidades que las tengo armadas acá en mi cuenta de china. También quiero recordarles que no necesariamente voy a coincidir con los reportes que nos dan Tencent, solemos coincidir porque a la larga yo estoy viendo el meta que ellos ven pero bueno ellos seguramente tienen una información más amplia y pueden darles algunos datos que yo no les voy a poder dar, sin embargo creo que vamos a estar de acuerdo en algunas cosas acá. Y finalmente si yo no menciono algún personaje en específico acá como Caín, no sé, como Dragón Divino, ese tipo de personajes que yo sé que usan mucho en global y no se ven tanto en el top chino, no quiere decir que no funcionen, simplemente no los estoy viendo entre las ballenas chinas, eso es algo importante también a recalcar, mucho de este meta que vamos a observar ahora tiene que ver con el top meta chino, sin embargo yo voy a estar incluyendo un poco más a los delfines, ya que tengo acceso a esas peleas también, para que ustedes puedan visualizar cómo ellos interpretan todas estas alineaciones a los recursos más limitados que tiene un jugador delfín que no puede armar todo. Pero bueno, básicamente los tiros vienen por acá, yo siempre lo digo, el meta termina siendo lo que las ballenas están jugando de una manera u otra. Ok, vamos a hablar primero de los seis personajes que yo considero son los más importantes del meta chino y sobre los cuales se hacen las alineaciones más frecuentes en las batallas del pvp chino. Artemisa de brillo sigue muy vigente, Orfeo Renacido sigue siendo la mejor renacida del juego y sigue muy vigente, Pandora Comandante y Suñordo siguen siendo muy poderosos, en realidad tanto Artemisa como Pandora Comandante son para mí el top tier del meta chino y del meta en general, incluyendo global, porque o vas con una alineación de Artemisa brillo o vas con una alineación de Pandora Comandante. En lo que te banean alguna de ellas dos, o las dos, entran estas alineaciones de Orfeo Renacido, de Alón, que sigue siendo por supuesto muy importante, es el EX más importante del juego, de Milo Divino y de la Exclamación de Atena. Bueno, primero vamos a hablar de Milo Divino porque es un poquito más fácil. Milo Divino ya no se juega tanto entre las ballenas chinas. El equipo de Milo con el triple condón o doble condón se ve en diamante o en platino, por eso yo, o instancias más bajas, por eso yo lo coloco acá, porque entiendo que hay una gran cantidad de jugadores que están en esas ligas y merecen que se les mencione cuál es el personaje más importante que yo veo en esas ligas, de hecho es la liga donde yo me manejo acá en la versión china. Entonces, en esas instancias de PVP, Milo Divino es el personaje o el atacante predilecto, es muy importante tenerlo armado y puede ir ya sea con los triples condones o con otro tipo de defensa, él te va a generar una ventaja bastante grande sobre un rival que no lo tenga en su alineación. Entonces, por eso lo mantengo acá de importancia. Pero entre las ballenas chinas, en el top meta de China, ya casi no se juega Milo Divino, no porque sea malo, sino porque Orfeo Renacido le hace mucho counter y porque se está convirtiendo más bien Milo en una especie de saga maligno en donde lo estás utilizando en una alineación de manera sorpresiva y en esos escenarios Milo Divino gana, digamos, bastante. O sea, que sigue siendo muy importante cuando lo llevas a batalla si el rival no se lo espera. Por supuesto, como no está en el top meta de China, yo voy a sacar a Camilo Divino y voy a mencionar otro personaje, perdón allí, no es Tauro. Otro personaje que sí está dentro de todas las alineaciones del top meta chino y es muy importante tenerlo armado, es el defensa predilecto de los jugadores, Shion Sapuri. Entonces, ya sea que vayas con una alineación de Artemis Abrillo, de Pandora Comandante, de Doctor Renacido, de Alon, Shion Sapuri muy seguramente va a estar ahí acompañándoos. Con la llegada de Doco Divino, digamos, hay una gran variedad de alineaciones nuevas que beben de todas estas combinaciones que yo he estado mencionando, pero que van teniendo, digamos, algunos cambios específicos por la introducción de Doco Divino. Sin embargo, hay una alineación totalmente nueva en el meta chino que se está utilizando bastante porque es funcional y es el equipo de Sangrado. Vamos a hablar un poco más de ese equipo más adelante en este video, pero yo lo que quiero mostrar acá con la exclamación de Atena acá en importancia es que es a través de la exclamación de Atena que ese equipo se está volviendo mortal. Incluso más que Doco. En todos los videos que yo les estuve mostrando del equipo Sangrado, Doco hacía una gran diferencia en Sagrado. Pero en Galáctico parece que eso de spamear las marcas de Sangrado, si bien son una buena mecánica para ganar batallas, no son tan efectivas para el tipo de jugador que es la ballena china. La ballena china quiere matar rápidamente. Entonces la exclamación de Atenas, a través de Milo, se está convirtiendo en un one-shoteador y es el personaje más importante de esas alineaciones de Sangrado o de parcialmente Sangrado cuando los vemos en el PvP chino. Además, la exclamación de Atenas, como ustedes saben, es una unidad bastante versátil. La pueden utilizar para otro tipo de alineaciones. Por eso yo considero que hoy está entre los mejores personajes del PvP. De hecho, se está cumpliendo lo que yo hablaba en mi review del Toro Divino. La exclamación de Atenas está siendo más sustentable en el tiempo que el propio Toro Divino. Porque se amolda más un poquito al tipo de jugador que es el chino, que es matar, matar y rápido. Pero bueno, eso no quiere decir que el Toro no sea bueno, pero también vamos a hablar de él. Quería enfocarme en estas seis unidades como la introducción de este análisis. Vamos a empezar entonces con Artemisa Brillo y una alineación que ya yo he explicado bastante en el canal, pero bueno, se merece por supuesto que la vuelva a explicar en este video. Lo que yo llamo la Artemisa Ultra Brillo. Y aquí entra Doco Divino. Ustedes van a ver que Doco Divino va a estar en muchas de estas alineaciones que yo voy a explicar. Si bien se pueden jugar sin él, porque siguen siendo alineaciones buenas aún sin él, él va a potenciarlas bastante. ¿Qué es lo que hacemos con Artemisa Ultra Brillo? Bueno, acá vamos con elfo de sangre en Artemisa. Vamos con un Doco Divino muy rápido. Esta es una alineación que, como todas las alineaciones de brillo, necesitan bastante velocidad. Pero esta en particular necesita mucha, porque tú quieres que ese Doco se mueva muy cerca a Artemisa para bufiarla de ataque y daño cósmico. Y con eso, cada asistencia que ella vaya a hacer con los básicos de Odiseo, con los básicos de Kanon, con los básicos de Arayashiki o de Thanatos, bueno, ella vaya destruyendo al rival y prácticamente dejándolos medio muertos para que algún otro personaje los vaya eliminando, como pueden ser las explosiones en área de Thanatos, los acalazos de Shaka o los planetazos de Kanon. Estos se vuelven los finishers de esta alineación. Bueno, si de pronto ves que no te va a funcionar mucho el Artemisa brillo, o digamos, no va a ser tan efectivo darle el buff a Artemisa, entonces le puedes dar el buff a Kanon o a Arayashiki o incluso al mismo Thanatos, para que cuando ellos se activen con toda su potencia hagan un desastre bastante grande. Esta es la alineación de ultra brillo. Es muy utilizada por el Gato Negro. Es la principal alineación del Meta Chino. Todas las grandes ballenas prefieren utilizar esta alineación antes de cualquier otra. obviamente usan otras cuando sienten de que van en desventaja y van a tratar de hacerle counter a esta, o simplemente cuando les banean algún personaje clave, entonces arman otro tipo de alineación brillo o directamente se van por otro tipo de alineación. Pero esta es la principal. Hay variaciones de esta alineación. Ustedes pueden llevar por ejemplo, en vez de a Odiseo pueden traerse al Toro Divino para darles un poquito más de aguante al equipo. Pudieran venirse incluso con algo un poquito más tóxico que es Ahora y Renacida. Acá ella va a estar curando constantemente el equipo, sobre todo si es un Mirror Match o una alineación muy parecida a esta de Doco de brillo o de Artemisa de brillo con Doco. Entonces bueno, ella va a estar curando constantemente cada vez que hagan esos básicos. Pueden llevar a Caín si quieren darle sustain a la alineación. Y yo diría que eso puede ser, bueno, después está que si Afrodita, digamos los típicos miembros de una alineación brillo que dependiendo del tipo de batalla te puede ayudar o no. Pero aquí el principal atacante es Cannon o Arayashiki. De hecho, el Gato Negro juega a Arayashiki más rápido que Cannon porque él quiere explotar rápidamente con Arayashiki y sus palmazos y Cannon lo usa como una especie de rematador. Esos serían los principales atacantes de la Artemisa de brillo. Hay una versión un poquito más nueva que el Gato Negro ha estado probando. Yo veo que funciona, pero no la veo tan efectiva como la versión original. Y acá lo que él hace es que trae a Shura Zapuri. Entonces hace una especie de combinación de brillo con sangrado. En vez de hacer bufeo a Artemisa o a Arayashiki, Wakano, él va a empezar a poner marcas de sangrado con Doko. Y bueno, con los dobles turnos de Shura Zapuri va a empezar a hacer daño. Acuérdense que él tiene una cuenta bastante grande, así que su Shura Zapuri hace un buen daño. Él utiliza en esta alineación a Shura Zapuri con Mirra. Lo lleva bastante veloz porque él quiere que sea parte de esta dinámica de una alineación muy veloz para matar rápidamente. Pero este tipo de combinaciones no son tan comunes entre otros jugadores de la versión china. Yo lo veo mucho que él lo está probando. Lo veo funcional. Te lo dejo ahí como para que sepas que lo puedes usar así, pero no es lo más común. Arayashiki puede venir con el foe de sangre, puede venir con el foe del viento. El foe de sangre, digamos, hace una rotura de defensa más rápida, entonces pudiera ser más efectivo en esa situación. Doko Divino puede ir con Llama Eterna para bufear de ataque cósmico a todos los atacantes cósmicos de esta alineación, pero últimamente lo estoy viendo con decelerador, no tanto para este equipo, sino más bien para el equipo de sangrado, y de eso lo vamos a hablar cuando lo veamos un poquito más a fondo ese equipo. Y Thanatos puede ir, por supuesto, con Serpiente de Dos Cuernos si lo quieres llevar rápido, y algunos todavía lo estamos usando. Yo, de hecho, lo uso así, lento, con tanque, con fucsia, pero para esta alineación quizás ese Thanatos no sería tan efectivo. Pero bueno, es cuestión de probar en tu cuenta si te funciona así o no. Bien, ahora vamos a hablar de Orfeo Renacido. Orfeo Renacido sigue siendo muy importante, es una renacida, la más importante del juego, de hecho, a pesar de que Saori Renacida también es muy buena, Orfeo sigue estando por encima de ella en esa importancia. Hay un equipo, vamos a decir, combo de bufeo que ya yo he mostrado en mi canal y lo traigo acá porque veo que lo utilizan en el PvP chino. Acá lo que tú vas a hacer es que vas a acelerar en velocidad a Orfeo Renacido y vas a tener un Lune de Balrog y un Doco Divino rápido, muy, muy rápido, porque la idea es que ambos se muevan cerquita a este Orfeo acelerado, lo buffeen tanto de ataque como de daño, y con cada movimiento del contrario, bueno, ese Orfeo va a estar prácticamente matando todo el equipo. El resto puede ser, digamos, utilizado, o el resto de los puestos en esta alineación pueden utilizarse entre defensas, como en este caso, llevamos al Toro Divino o a Xion Sapuri. Xion Sapuri prácticamente va siempre en esta alineación, pero puedes llevar un poquito más de daño llevando a Thanatos o puedes traerte aquí a otro personaje ultra meta de la versión china a Atena Renacida. Entonces, cuando Orfeo empieza a bajar vida con esas serenatas en esa primera ronda, Atena Renacida en la segunda va a empezar a ejecutar. Entonces, es un combo de daño muy, muy rápido. También es frágil porque, bueno, si de pronto detienen a Orfeo o hay mucha defensa del lado contrario, puede ser que Orfeo no sea tan efectivo, pero es bastante buena esta alineación. Aquí, de hecho, también puede entrar Pandora Comandante. En realidad, ahí vamos a cambiar un poquito el esquema del doble bufeo y lo que vamos a hacer acá es meter a Pandora Comandante por Luna de Balrog. Vamos a hacer Ichi Pandora Comandante. Ella va a moverse a pesar de no tener la energía en el pool. de energía porque Toco Divino con su pasiva le va a dar los dos puntos de energía que le hace falta a ese movimiento del Ñordo y en vez de traer a Atena vamos a traer a Thanatos. Entonces, la típica combinación de Orfeo Renacido con Pandora Comandante. Pandora ñordiza, Orfeo mata al Ñordo, hace un gran daño por allí y Thanatos va rematando con sus explosiones. Puedes llevar, si no llevas a Orfeo Renacido, puedes llevar, por ejemplo, a Radamanti Renacido que sigue siendo otra renacida muy importante del juego. Esta sería otra combinación acá que llevas tanto a Doco como a Pandora. Y si quieres ir por un equipo ya directo de Pandora de nuevo, o sea, digamos, sin tomar en cuenta a Doco Divino, puedes irte, por supuesto, con la típica de Canon y de el amigo Odiseo, ¿no? Esta alineación sigue siendo bastante vigente. También puedes llevar aquí a Orfeo Renacido en vez de Radamanti Renacido. Algunos están optando por llevar a Doco Divino y no traerse, digamos, ese tercer atacante, sino que te traes a Doco Divino para bufear a Canon. Lo pudieras llevar más rápido que Canon o puedes bufear a Thanatos para que haga aún más daño cuando explote. Hay una cosa importante con la llegada de Doco Divino, ahora que lo tengo acá, junto a Canon. Canon vuelve a ser un Canon de daño. En la mayoría de las alineaciones del top meta. Ya no se prioriza tanto la velocidad en él para ñordizar con Pandora Comandante porque ahora podemos hacer esa mecánica de ñordizar con Ichi. Entonces ya la velocidad va hacia Ichi y tener una Pandora, digamos, con una velocidad decente para que pueda superar en velocidad a toda la alineación contraria cuando es acelerada. Pero es bastante sencillo conseguir ese tipo de aceleración, digamos. Entonces ahí el enfoque de velocidad va hacia Ichi. Canon se juega un poquito más lento. Pudiera llegarse a jugar incluso con Inframundo, pero eso va a depender muchísimo de las velocidades que tenga en los otros cosmos o Colibrí inclusive. Pero bueno, la mayoría siguen manejándolo con Lunas Nuevas simplemente que vuelve a utilizarse con Flor de Equinoccio para que haga daño adicional en Fantasma cuando lo activemos. Entonces la alineación de Pandora Comandante ya sea con Doco Divino, con Orfeo, con Radamanti sigue siendo muy importante en el Meta y sigue siendo muy utilizada. Una alineación que existe desde la llegada de Alon, pero que ha agarrado auge últimamente en el Meta es esta de Atena Renacida con Poseidón Renacido y Alon al final. Aquí lo que vamos a hacer es que con estos dos personajes como los vamos a utilizar dos veces, en realidad utilizamos dos veces a Atena cuando lo activamos, con Poseidón ponemos los espíritus oceánicos, lo cual cuenta como un movimiento extra cuando ese espíritu se mueve para la barra de progreso de posesión de Alon. Entonces eso acelera bastante a Alon para que después con los otros tres personajes que aquí pudiera ir inclusive una exclamación de Atena si no te quieres venir con un toro divino, Alon precisamente en ronda uno se convierta en su modo demoníaco y empiece a matar. Este Poseidón en la siguiente ronda se va a convertir en un control para detener al Alon contrario o alguna unidad como el toro divino que saque el alma digamos o Shion Sapuri para que no ponga el escudo unidades claves que yo quiero detener en la siguiente ronda. Esta alineación se está usando bastante de hecho la están viendo mucho en mi canal últimamente porque la estoy viendo bastante en el PvP ha estado vigente mucho tiempo la verdad pero le he visto un auge desde que digamos empezamos a entrar en esta dinámica de Doco Divino y del equipo de Sangrado. Hablando del equipo de Sangrado vamos a armarlo aquí rápidamente. El equipo de Sangrado muchachos digamos el de Libro se va a beneficiar muchísimo a Alon. yo voy a poner yo voy a poner acá a Doco Divino y lo tenemos vamos a poner aquí a Shura Sapuri acá lo tenemos y vamos a traernos a un personaje no a Milo Divino no a un personaje que es muy importante mencionar ya ustedes han visto que yo he hablado de él pero créanme que nunca nunca como ahora se vio tanto a Ichi en el meta tanto en el global como en la China con Doco Divino se hace posible muchas combinaciones de Ichi y personajes que consumen mucha energía como puede ser Pandora Comandante a Lloros Saga el Pope Sorrento digamos se va a hacer posible ese tipo de aceleraciones porque vas a poder activar esos personajes sin preocuparte por la generación de energía pero en este equipo en particular que se está viendo muchísimo en el meta de la China vamos a acelerar a la exclamación de Atenas particularmente a Milo de la exclamación de Atenas ¿por qué? recuerden de que Shura Sapuri a través de su pasiva hace que los personajes que ponen marca de sangrado en su primer movimiento ganen automáticamente si tenemos la cuarta habilidad de Shura a nivel 5 un segundo turno entonces aceleramos a Milo Milo ataca con los aguijones pone marca de sangrado para eso tienes que tener ese Milo la segunda habilidad a nivel 5 y preferiblemente el básico también a nivel 5 para que haga un muy buen daño entonces pone marca de sangrado ese Milo gana un segundo turno y con ese Milo de nuevo vamos a atacar probablemente esa unidad que ya prácticamente tenemos ahí a punta de remate o a otra unidad si rematamos esa unidad o sea lo que les decía Milo de la exclamación se vuelve un guanchoteador esta exclamación de Atenas debe ser una unidad que tiene una velocidad bastante buena no ultra veloz pero si una velocidad bastante buena porque la vamos a seguir utilizando a pesar de que lleva a velocidad con perlas de naga pero en el central va a tener el nuevo cosmo que no ha llegado todavía global Kiankun es el cosmo que le da un 35% más de daño a la exclamación o al personaje que lo tiene puesto y 50 puntos adicionales de perforación de ambas defensas tanto cósmica como física cuando atacamos a un rival que es más lento entonces obviamente esto va a facilitar que Milo de la exclamación se vuelva ese guanchoteador te has movido dos veces ahí con Milo después te vas a mover probablemente con un doco divino más rápido no vendría acá así en velocidad vendría muchísimo más rápido te vas a mover dos veces con ese doco para poner marcas de sangrado y activar esas dos armas de sangrado que vas a estar spameando con la segunda habilidad en segunda ronda y con todos esos dobles turnos incluyendo el del propio Sura Sapuri que se está jugando la gran mayoría de los jugadores lo juegan con Fucsia cuando lo juegan lento lo juegan un poquito tanque atacante digamoslo así aquí llevaríamos ramas acá llevaríamos gloria matutina acá podemos llevar perlas de naga y aquí llevaríamos Fucsia entonces él mantiene cierto nivel de ataque pero no es totalmente un atacante sigue siendo un poquito o un híbrido entre tanque y ataque entonces bueno con esos tres personajes tomando dobles turnos es garantizado que Alon va a estar transformado en el término de la primera ronda y va a poder hacer su gran magia que es matar a mansalva al rival que tú vayas dejando medio moribundo según lo que hiciste con Doko y con la exclamación de Atena hay algunas versiones de Sura Sapuri donde llevan aquí Felina para eso necesitas sí o sí el básico a nivel 5 para obtener 100% de probabilidad de poner marca de sangrado porque lo que tú haces allí es pones la marca de sangrado ganas el doble turno que le da su propia pasiva y ahí sí vas a utilizar el ataque de tres puntos de energía que va a estar incrementado un 50% ese daño por el efecto que le da Felina quizás no es tanto para este equipo es más para un equipo en donde lleva sangrado con una combinación de Pandora Comandante o con una combinación de Artemisa o digamos de otro tipo de alineación en este enfoque es matar con la exclamación de Atena y lograr que Alon se transforme en esa primera ronda para rematar lo que quede allí con Alon es muy destructiva esta alineación es la alineación que yo estoy viendo más entre las ballenas chinas para farmear rápidamente estrellas en el PVP galáctico ellos banean muchísimo a Saori Renacida y a el Toro Divino precisamente o incluso a Shura Sapuri lo pudieran banear aquí porque ellos ofrecen resistencia a ese guanchoteo que están tratando de hacer a través de la exclamación de Atena en el caso de que no te vengas con Shura Sapuri te puedes venir con Tanato por supuesto Tanato siempre va a ser tu comodín de daño en cualquiera de estas alineaciones en esta alineación de Sangrado se está viendo también una combinación un poco más de resistencia toxicidad aquí vamos a llevar a Odiseo vamos a llevar a Saori Renacida ¿dónde está la muchacha? acá y vamos a traer a una vieja conocida de la toxicidad creo que la pasé pues no la encuentro no, aquí está Yune de Camaleón entonces ¿cuál es la idea acá? prácticamente vas a estar curando 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 vas a ir spameando marcas de Sangrado con los dobles turnos que le vas a dar al básico de Doko y después con su habilidad especial bueno, lo vas a hacer en área y vas a ir rematando con la exclamación o con Shura Sapuri además la exclamación te puede dar sustain al poner escudos con Mu recordemos que si tú empiezas con Milo en el siguiente movimiento de ese doble turno tú puedes utilizar a Ioria o a Mu entonces lo común es poner a Mu para darle escudos ya sea a Saori o a Yune o a cualquiera de estos tres que te da ese sustain en esta alineación Saori se juega con buena velocidad en general se juega con buena velocidad puedes llevarla con diente de dragón o puedes llevarla con escarabajo que le da bastante vida la Saori renacida necesita si o si su segunda perdón su tercera habilidad si más no me equivoco no su segunda habilidad a nivel 5 porque esta es la que te va a permitir aplicar ese reino de bendición por decirlo de una manera al rival durante dos rondos o sea que cuando ella activa esto cada vez que tu rival hace un movimiento que cuesta dos puntos de energía o menos o simplemente utiliza una habilidad que ni siquiera hace daño pero no cuesta energía bueno Saori va a hacer una curación en área basada en la vida y en la curación que le podamos poner por cosmos entonces la vida es importante en Saori la velocidad es importante en Saori y finalmente la curación también es importante tienen que buscar un balance ahí entre ellas esta habilidad si o si a nivel 5 ¿por qué? porque en la primera ronda tú la activas y en la segunda ronda probablemente vas a poner esta la resurrección en un aliado además que esto le da en la versión renacida vida a Saori cuando ella comete o inflige de manera efectiva esa resurrección entonces en esa segunda ronda vas a querer poner esta habilidad la cual seguramente la vas a querer tener cercana a nivel 5 para dar la mayor cantidad de HP cuando revives al aliado entonces el 1-5-2-1 es factible y bueno después subes todo esto lo que puedas a 5 toda esta que te da resistencia testado a todo el equipo a 5 y finalmente el básico si lo quieres utilizar para desbufear al contrario tanto ataque físico como cósmico lo ideal es llevarlo también a 5 pero bueno con el 1-5-2-1 te va a funcionar para lo principal que ella hace que es la curación entonces como ya sabemos que si tenemos un curador más una yune esa alineación va a ganar muchísimo sustain y van a hacer batallas más largas Saori renacida no está limitada a este tipo de equipos tú puedes llevar acá por ejemplo a Artemis Abrillo como lo expliqué en la alineación de Artemis pero también se han habido o se han visto algunos equipos raros que yo creo que son factibles dependiendo de la cantidad de libros y estatus que tenga tu cuenta en donde puedes llevar aquí por ejemplo un Hades para que le dé un más sustain a este equipo con los fantasmas o puedes llevar a traer Hades con Saori renacida con la exclamación de Atena lo que vas a buscar es que Hades sobreviva hasta su eclipse para después empezar a utilizar la trinidad el ataque final de la exclamación de Atena lo más que puedas contra el rival porque ese rival ya va a tener su HP reducido entonces esa habilidad en área hace mucho más daño o digamos es mucho más efectiva el meta de sangrado es funcional ahora va a ser sustentable en el tiempo eso todavía no lo podemos responder porque hay que ver qué trae Tencent en las próximas unidades si Tencent se decide por traer más unidades de sangrado entonces ellos van a buscar que esta combinación de estos tres sea funcional durante mayor tiempo o sea lo vamos a ver varios meses más en el meta chino si se decanta por traer otro tipo de personajes bueno quizás esos personajes sean más OP traigan combinaciones aún mejores que esta y el equipo de sangrado pasa a ser un equipo más bien de terceras cuartas alineaciones que utilices dentro de tu repertorio dándole prioridad por supuesto a Artemis Abrillo y a Pandora Comandante seguida de Orfeo Renacido entonces eso es lo que está por verse pero es funcional se puede armar un equipo de sangrado lo vas a poder utilizar hay algunas dificultades allí sobre todo si te banean a Doko Divino sin embargo también la combinación de Shura Sapuri con la exclamación de Atena en ese equipo de Alon aún cuando ustedes no traigan a este a Doko Divino este tipo de alineaciones es muy potente también porque vamos a guanchotear siempre o tratar de guanchotear con la exclamación de Atena y estos dos muchachos van a ir rematando todo lo que quede entonces bueno todo lo demás es opcional ya sea que traigas escudos traigas más ataques traigas curación eso va a depender de ti pero la pieza angular de este tipo de combinaciones que no son desangrados porque no busca buscar desangrar el equipo lo que busca es guanchotear con la exclamación de Atena son los dobles turnos de Shura Sapuri a la exclamación o a Doko Divino y acelerar a Alon entonces esos son las combinaciones más comunes que yo estoy viendo y con más win rate que yo estoy viendo en el PVP de acá de la China es muy importante que puedan ustedes tener por eso siempre hago énfasis en eso unos personajes SS bien armados como puede ser Artemisa Atena Renacida Thanatos ahora los EX como son la exclamación de Atena Odiseo y Alon son los personajes top del meta que no son ese más importante un Orfeo Renacido bien armado un Shion Sapuri bien armado un Doko Divino puede ser armado nada más de soporte la verdad es que es bastante bueno ha sido un impacto muy bueno como soporte pero también agrega bastante tenerlo un poquito armado para el tema de Sangrado si vas por Shura Sapuri por supuesto y este Rama Antirrenacido sigue siendo importante Poseidón está agarrando muchísimo muchísimo vuelo no con este Cosmo esto es una prueba que yo estaba haciendo ahí lo están utilizando muchísimo con Iris se juega rápido es el otro SS en importancia digamos que al final del escalafón estaría Hades y Ignos seguramente Ignos con una Renacida podrá volver Hades veremos que pueden hacer allí con Sauri y Renacida se puede jugar pero hay que ver que pueden hacer un poquito más entonces muchachos tengan en cuenta que Doko Divino está teniendo un buen impacto dentro del meta chino Shura Sapuri también pero todavía no lo veo como una combinación obligatoria en tus alineaciones si vas a ayudar mucho el equipo de sangrado contra equipos tóxicos de Yune y Saori la verdad es que ayudan muchísimo contra este tipo de combinaciones pero si tú siempre vas a estar bañando a Saori Renacida bueno quizás no te valga la pena armarte todo un equipo de sangrado para un personaje que estás bañando hay que ver que trae esta semana Tencent si trae un personaje que aplica sangrado entonces bueno ahí podemos decir que sí que el equipo de sangrado va a tener más vida pero por lo pronto Artemis Abrillo Pandora y su ñordo Orfeo y sus distintos combos y este el equipo Alon ya sea con sangrado o sin sangrado con Poseidón o sin Poseidón sigue siendo muy importante Alon dentro del meta espero que este video les haya gustado muchachos si es así pueden darle like compartirlo con sus grupos y sus legiones eso me ayuda muchísimo a difundir más todo este tipo de contenido voy a estar trayendo seguramente esta semana más un poquito más de las techs orientales enfocado a quizás el armado del equipo de Shura Sapuri y el equipo de sangrado para que ustedes puedan ver un poquito más a detalle de eso pero bueno mientras tanto quédense con esto que es un meta que vamos a estar viendo global casi en su totalidad con la llegada de Doko Divino así que bueno les mando un abrazo fuerte gracias por ver el video